Estas charlas se brindarán en el Parque de Ciudad Neylin desde el 17 de diciembre a las 9 de la mañana. Van dirigidas a toda la población y tienen como objetivo la prevención y la evacuación de dudas en torno a delitos. Estas charlas se van a estar realizando a partir del lunes 17 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana en el anfiteatro del Parque de Ciudad Neylin. Hemos escogido este lugar como un lugar céntrico, un lugar accesible, donde los ciudadanos pueden llegar sin ninguna limitación y un espacio también amplio. La idea es compartir con los ciudadanos de esta región, tanto de Cotobrus, Corredores, Golfito e incluso Osa, si alguno tiene la oportunidad de poder desplazarse durante estos días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Los ciudadanos tienen muchas dudas y ese desconocimiento facilita el trabajo de los delincuentes, comentó el director regional del OIJ en esa zona. A partir de las 9 de la mañana vamos a estar ahí impartiendo estas charlas informativas y preventivas. Y sobre todo también que las personas tengan consultas específicas de cómo prevenir el delito, principalmente a los comercios, que hoy en día también están siendo afectados en el tema de las estafas por medio de estos sistemas electrónicos. El organismo de investigación judicial también está convocando a la Cámara de Comercio de la región y sus asociados para que formen parte de estas charlas que le convienen a toda la población. Yo creo que es importantísimo que puedan tener representantes. Hemos convocado también a la Cámara de Comercios para que también inviten a sus socios a tener este encuentro donde serán informados ampliamente sobre este tipo de delitos. Vamos a tener sobre los delitos informáticos también, que tienen que ver con temas hoy día de la tecnología, de las redes sociales, donde muchas personas están siendo afectadas por delitos de soborno, por delitos de extorsiones y también por el uso de fotografías o imágenes personales que son extraídas de los sistemas de redes sociales. Así mismo también, como les decía, las estafas. Además de estafas y delitos contra la propiedad, se tocarán otros temas que también son de extrema importancia para esta zona. Vamos a tener también información sobre los delitos sexuales, que lamentablemente dejan una marca muy grave en las víctimas y también sobre el tema de la ley penal juvenil. Yo creo que esto es importante, que la ciudadanía se informe, porque es la única forma, la herramienta que vamos a tener para defendernos de la criminalidad, porque no podemos, no tenemos capacidad para tener un policía en cada comunidad, en cada barrio, pero si nos unimos, creo que sí podremos salir adelante y más bien se convierten en ese apoyo hacia la policía, hacia la administración de justicia y poder tener un barrio, una comunidad más segura. Estas charlas serán desde las 9 de la mañana, repetimos en el parque de Ciudad Neili, en Corredores.